A veces eres como la miel Que me endulza hasta enloquecer Y yo, mi amor, disfruto el sabor Y otros días eres como la miel Casi imposible de soportar Y así, que va, prefiero escapar El sube y baja, empieza otra vez Tú tan cambiante, casi bipolar Que sí, que no, tal vez, quizás No sé si eres blanco, negro o de color Deja de jugar con mi voluntad Como un niño grande, sin personalidad Deja el miedo atrás, acércate y verás Si muerdes mis labios, estrellas verás Estrellas verás Cuando salimos la pasamos bien Nos divertimos por puro placer Y tú, en mí, te quieres perder Pasa una mosca y cambiaste otra vez Estás de madres, te quiero entender Pero no sé si lo aguantaré El sube y baja, empieza otra vez Tú tan cambiante, casi bipolar Que sí, que no, tal vez, quizás No sé si eres blanco, negro o de color Deja de jugar con mi voluntad Como un niño grande, sin personalidad Deja el miedo atrás, acércate y verás Si muerdes mis labios, estrellas verás Estrellas verás El sube y baja, empieza otra vez Tú tan cambiante, casi bipolar Que sí, que no, tal vez, quizás No sé si eres blanco, negro o de color Deja de jugar con mi voluntad Como un niño grande, sin personalidad Deja el miedo atrás, acércate y verás Si muerdes mis labios, estrellas verás Deja de jugar con mi voluntad Como un niño grande, sin personalidad Deja el miedo atrás, acércate y verás Si muerdes mis labios, estrellas verás Estrellas verás Estrellas verás Estrellas verás Estrellas verás Estrellas verx Estrellas verx Gracias por ver el video.